¿Qué es lo mija? Ya sabes que no debes acercar nada de extraño. Chamaco, lárgate de aquí. Aparte de estar molestando a la gente, andas bien lucroso. Dale. O sea, te eres madrecita. No, madrecita ni... Claro. Tú eres el que me quería joder de la bolsa, ¿verdad? Pero ahora sí, llama a la policía. Vas a ver si no... ¿Es para qué los quiero? ¡No! ¡No te vayas! ¿Te lo conoces? Sí, mi hija. ¿Me querías robar la bolsa ayer? No se va a hacer una llamada inocencia. Solo me quería convertir un pedazo de su pinta. ¿Qué leña? ¿Es un ladrón? Antes de estar aquí, ¿no? Vete tú a saber las enfermedades que tengas. No tenías porque ya me la sabré cuando llamó a la policía. Sí, mi hija. Mira, mejor voy por otra paleta. Así que me lo llevo en prisas y la buca hasta me cayeron. No, ya no quiero nada. Ya no es mi casa. Pero a mí ya no puedo subir. Hay que ser muy pacientes. Desde el principio sabíamos que este proceso iba a ser un poquito largo. Sí. No sé, yo siempre supe que las listas de receptores se comen son a las listas, pero... No, no es que no duele muchísimo. Gracias. Y luego yo con tanto trabajo... Gracias.